Ahora sabemos que Ciencias de la Comunicación ha sido una de las maneras en que nos han dado algunas pautas para tener cierta ideología a partir de estudios que hemos realizado estos cinco años. Va a ser difícil acostumbrarnos a ser egresados. Esto implica mayor responsabilidad e incluso parece como que formalmente pasamos a ser adultos. Bueno, creo que en general este fin de año ha estado lleno de cambios para todos nosotros porque vamos a definir lo que verdaderamente queremos hacer, lo que vamos a hacer y en todo caso también tratar de mantener lo que hemos cultivado en esta universidad, en este programa. Y bueno, queremos también manifestar el agradecimiento a nuestros padres, a nuestros profesores. También queremos decir también lo que recordaremos, ¿no? De las aventuras en las filmaciones, los programas de televisión, las dificultades que había, los nerdos que había ya un switcher, ¿no?, de cámara al hacer, o al preocuparnos, por ejemplo, en hacer algún eslogan de publicidad cuando se iba a hacer alguna campaña. O por ejemplo, los riesgos que había cuando queríamos hacer, por ejemplo, una superproducción a 10 años de una filmación que nos fijaron un poco también, pero también queríamos decirle que era parte de la demencia, ¿no?, de los últimos ciclos que, porque sabemos de que en la universidad es el único sitio, tal vez, en donde podemos estar experimentando, creando y tratando de dar ideas nuevas. Y ahora nos tenemos que completar, por ejemplo, a trabajos en el cual no vamos a encontrar necesariamente lo que queremos. Nos tenemos que adaptar a algunas formas de lo que algunas personas entienden por comunicación. Ahora, en todo caso, ha llegado el momento en que cada uno de nosotros va a desempeñar actividades en las cuales tenemos que tener fuerzas para que no nos invadan algunos conceptos de los cuales, pues, forman parte del sistema del Picasso, siempre nos quejamos, ¿no?, y que a veces nos invaden, nos aturden y llegan a convencernos de alguna manera. Sabemos que ahora se acabaron de alguna manera los experimentos, los riesgos, pero queremos también manifestar de que, bueno, a través de esta graduación, en este momento, estamos conscientes de lo que hemos desempeñado en estos cinco años que hicimos en la comunicación, en esta carrera tan linda, tan linda de elementos que nos hacen más sensibles, y, al menos, hay un montón de cosas de lo que nosotros no sabíamos, ahora somos comunicadores sociales, y, bueno, creo que depende de cada uno de nosotros que nos desempeñemos como se debe dentro del medio, porque estamos capacitados para ello. Lo que sí recomendaríamos, de alguna manera, de que haya aspectos prácticos y teóricos que se deberían ya pensar en las realizaciones, por ejemplo, antes de entrar a talleres, ¿no? Y yo creo que la universidad tiene posibilidades para que los talleres se desarrollen de mejor manera, tanto en la práctica, en el manejo de equipos, ¿no?, y con aspectos teóricos. Bueno, ahora, somos 90 interesados de esta facultad, 90 comunicadores sociales, y nos llegó la hora de demostrar lo que hasta ahora hemos aprendido. Por parte mía, les puedo decir que fueron cinco años fabulosos de nuestra vida, y cinco años que vivimos intensamente, y que estamos satisfechos de la carrera que hemos seguido, que es... Macanuda. La oportunidad que tenemos los padres y los hijos para reunirnos son pobres. Ocasiones muy especiales como esta nos convierten a conocerlos más y apreciarlos juntamente. Hoy es un día muy, muy especial para quienes, después de algunos años de compartir clases, tras luchadas, juegas y placas, nos toca salir y dejar nuestros lugares a otros compañeros. Difícil sería resumir un momento vivido durante este tiempo, pero si algo debemos resaltar es que generaron en cada uno de nosotros un nuevo aprendizaje. Conocimos amigos, conocemos también enemigos, obtuvimos éxitos y muchas reflexiones. En una palabra, mandamos. A ustedes, profesores, auxiliares, jefes de práctica, asistentes, técnicos, secretarias y personal administrativo, quienes sin más de ninguna oportunidad nos mandaron de paseo o a buscar que desvistas en el sótano del camión. A ustedes, que nos pusieron 10-0-8 por equivocación y tuvimos que pelearnos hasta lograr su modificación. A ustedes, que tenían sus preferidos, a los tres que nos dejaban trabajo, que nos hacían más lugar, solamente por un recibimiento de gracias. Porque junto con estas experiencias, compartimos momentos de alegría y nos hicimos más felinos. Aprendimos las bases para ser unos buenos profesionales y creemos que con su ejemplo habrán de enriquecer nuestras vidas futuras. A ustedes, compañeros de formación, no olvidemos nuestro principal compromiso con el desarrollo y la integración de nuestro país. La comunicación debe ser herramienta para el bienestar de todos. A ustedes, padres y amigos, que nos vieron crecer y madurar, nos brindamos tu apoyo y cada oportunidad. Siempre nuestra eterna granitud. Gracias. ¡Gracias! Me siento muy emocionado, muy emocionado por eso. Bueno, ahora nos toca presentar a tres de los más importantes organizadores de toda esta ceremonia de la fiesta que se han preocupado en las últimas semanas, en que todo salga bien. Y vamos a darle un fuerte aplauso a Jessica Linares. Gracias. Bueno, nosotros, en nombre de la comisión, queremos decirles que en todo esto no hemos estado solas. Y para mí quisieramos también agradecer a otras personas, como el personal administrativo que lleva a Juan Luis Mael, especialmente las secretarias, Laurita, Miquel, Anais, Tere, Víctor Bajo, que nos llegaron con todas esas decisiones de memos, sus papeleos y todo eso. Y a otro grupo que fue encarnado de realizar esta decisión que ustedes vieron, como Mónica Rigoni, Carlos Paz, Milano Pizarra, Ricardo Pizarra, Pérez Cervasoli, Meche, y Quiero que no me olviden a él. Un fuerte aplauso para él. Gracias. Gracias. Y es un mejor que usted también un profundo agradecimiento a aquellas personas a quienes ustedes saben que sea el que hace posible que nosotros estemos aquí ahora, que seamos y ahora somos nuestros queridos padres. Gracias. 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 Gracias.